y saca el furro el furrilla a ver si lo asustan, no sé si viste en pallets o sea casi le gana las dos veces fue game 5 fue las dos fueron game 5 el jugo bien la verdad o sea siento que no es un buen mono pero o sea pero 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 este sky juega bien o sea por eso como que si se o sea si trampea a veces al oponente entonces jugaron wolfing sin horror así es y hoy estamos haciendo lo mismo y pues una ventaja pequeña por parte de de pablo tanto posicional como de porcentaje vamos a ver no procede uh buen 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 dark test light rat pega muy duro esa cosa y excelente down tilt ahí el down tilt probablemente ahí va otro le de buena ventaja ahorita de porcentaje ya a sky y pero siguen parejos realmente uy uy buenísima falló el tech y capitalizó con el attack y como cualquier cosa de el tic de tono mata en este juego me doy cuenta que muchas veces fallar el tech es muerte porque todos tienen como en cierto porcentaje ya un ajá un firme te matan con lo que sea así fallaste el tech sorry ya muerto pero también es más fácil como que tequear sí que buen empty jump me gustó mucho de palo sí pablo siempre como que veite mucho eso es cosa de wolves porque como se están aventando neves ajá te condicionan a poner escudo y pues ya ahí va el aéreo parejillo sí sí o sea realmente 20% es nada así que vamos a ver cómo se adaptan y bueno bueno fer buena paciencia te das cuenta como los golpes los tiró en el momento preciso así es si era un poquito antes o un poquito después no pegaba ahí palo se aloca un poco y le regala el centro del escenario no sé no se valió la pena y ahí está exactamente uy buenísima el mili sí se fue de mili fue como el hecho grabas y él y qué bonita mil let's call sí fue como mar con tres peyes soy buen trump pablo pablo tiene bueno pablo y adrián tiene muy buenos trumps en serio sí uy en pareja rápido rápido que siento que fue un mal counter por por parte de sky y pues lo pago con la vida 24 ya excelente y pablo sabiendo totalmente que venía un negro un empezó a ser como breaker de ancient horror y sabes cuándo puede salir si lo espero y castigo rápidamente y ahora es cuando yo golear como wolf y ya no ya no ok y ya no sé 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 están especial no porque o sea los ponies de cuatro de los dos son muy grandes muy bien eso muy buena manera de subir con la inmunidad buen mix up ahí está otra vez el el b neutral eso es muy bueno muy bueno tiene es calle y me me agradó mucho su intención y jugaría en sky y bueno en el peligro de peligrosa así y esto podría ser cualquiera podría ser excelente no creo que se murió se mató sí se mató sí sí no puedes y de hecho jugó jugó jugaron en la pista que no era eso era porque dos porque dos no porque dos no 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 el cuadrado alrededor en serio porque según yo en poco uno no pasa eso y por eso lo que lo que lo que pasó fue que hizo el baile hacia el poque uno y se fue para abajo sí y su golf ya no llega por distancia no se fue piña no sé creo que no se piñó y por eso jugamos en poque dos aunque creo que es es lo mismo pero bueno si según yo había leído que en poque uno no te atorabas y dicen gente que porque dos no te autoras aún aún no sabemos bien con todo eso para mí es lo mismo sí para mí o sea según lo que he visto analizado por prácticas es que este es mejor en general sólo que tiene bugs que no ha pasado nada o sea de hecho que te atorabas y te metes a alicinar la mitad o madres así súper james como en mili así de seguro copiar en el modelo y la textura afecta todo mal hecho bueno de hecho aquí uno un pequeño paréntesis vino este anti al palet y jugó contra en contra sky y le dijo o sea creo que te conviene usar mucho dracos y veo que o sea que lo anda haciendo lo anda aplicando muy bien la verdad si es un muy bueno son tres kits y si tienes como se llama la flama el reich digo digo revanche revanche tienes y blog el escudo entonces te puede romper el escudo si te mete el primer hit y si tropeas escudo te mata entonces es como un condicionamiento muy duro con el arco es la vida malo si normalmente no falla sus obvias sky y los tiene bien no siento que se ahí se emocionó un poco pero bueno si probablemente quiso hacer un recovery como más ofensivo para engañar a a pablo el mix-up pero pues no valía la pena el luis reward y es llegado por trinity buen tilt es horrible no poder castigar es un escudo y me da mucho guacala todavía buen drift para atrás y el gracio lo odio cuando palo está como en su modo de reacciones increíbles te cubre por ejemplo eso sus interacciones esas últimas cuatro interacciones fueron favorables increíbles de parte de pablo pero es así que con un graph si ahorita ya no puede dejar los problemas y buen trade y un aero un fero va quien en la orilla ya hay buen mix-up no 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 lo mixto muy muy bien ahí yo yo busco hacer parry siempre eso porque aunque 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 vaya al sweet spot el hitbox como se extiende y puedes hacerle parry si entonces realmente si sky se hubiera condicionado para rear ya está la muerte si también cubre spot es el traje y la revivir en su poder podríamos ver aquí no 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 es muy desesperado oper estuvo muy for glory pues voy a hacer el quick play por favor y ya lo mató no por los bof y ahí está no sé por qué no suben más rápido si lanza el primer estilo sube corre sin miedo es complicado porque casi no tiene lag pero los una vez y lulu así toma la decisión que quieras la que sea menos que darte la brilla porque si se quiere normal te da tiempo de hacer escudo es más miedo es más como condición de contra pablo aparte porque son o sea siento que si eres un top player te puedes como a salir con la tuya en varias interacciones porque creen que lo que haces es seguro pero pues no si es como el respeto es como superman game no le haré nada porque pues me está con me está presionando pero realmente podría salirte fácil sí sí tercer juego esto es 2 de 3 o 3 de 5 eso es lo de las finales van a ser 3 de 5 ah también va a ser esto top 3 o sea top 3 es así sí ajá sí me dijo tu hermano porque no jugaron top 8 no top 3 está bien por el tiempo igual ya son las 8 y ya esta persona va a cerrarlo el nerf me gusta que no hace shield grabs y hace la verdad es eso y te digo que fue este anti que el nerf se conseguió y lo está aplicando muy bien o sea fue ahí estuvo ajá exacto otra vez o sea es un get of me entonces funciona muy bien por eso uy lo espequeó ahí está wolf la bullshit de wolf nintendo por favor mala skyj se arriesgó esto es lo que no me gusta que cosas así son las que fomentan que digan pues para qué es el welch guardear si es peligroso sí sí aunque contra wolf sí es muy peligroso la neta es que a mí sí me da mucha cosa el welch guardear a wolf sí o sea siento que es complicado la verdad porque o sea todo te mata sí es muy peligroso el vato su obit ya tiene como mil hitboxes y un no guacto idiota sí no o sea no pero bueno no estamos aquí para dejarnos de golf así que vamos a seguir con la match y pues es una ventaja bastante ya de cincuenta por ciento por parte de pablo resolviendo el el arc la ira sí ya más o menos no siento que aún tiene como uy el parry es lo que te decía puedes hacerle parry a varios zombies pero te sirve eso o sea lo he visto en como lucina o así pero pero como en es por ejemplo o sea no te sirve la verdad pues es que si no haces el escudo maybe te pega y pues mejor hacerle parry si haces parry puede ser dauntil con ciertos monos supongo que sí ahí tienen inmunidad por ay el mix of el mix of me gusta eso mata sí de hecho pablo lo ha usado ofensivamente en ciertas situaciones sí es como el de ridley y ahí va y ahí va guilt que no lo tufremé esta vez ahí van los uppers uppers buena ventaja para pablo ahorita sí la verdad sí pregúntale que pizza ah van ya con este sky con con una ventaja ahorita un grab yo creo que se lo llevaría y no no uy lo va a matar lo mató sí lo mató con el up beat mala interacción por parte de pablo estuvo muy muy raro todo eso o sea no sé si viste o sea como que tratando de hacer el edgeguard no se va a ir todavía no pero excelente o sea ya está emparejando esto con solo dos negrs y un side beat uy peligro peligro uy no y vamos a ver ok regresa sano ya y ya lo mató ya lo mató perfecto sí palo regaló el centro del escenario sí palo estaba como muy handsy y lo pagó siento que este sky si puede si puede ganar eh sí lo estoy viendo jugando muy bien lo estoy viendo jugar muy bien sí sí mucho mejor de como estaba jugando la semana pasada en el pallet pues bueno sería interesante ver a pablo que perder un set no pasa muy seguido y sobre todo en mensuales y sobre todo posterior como un buen lapso del juego porque en inicio perdió contra sky y contra cinder etcétera contra pero teníamos como un mes jugando entonces ok sí sí estamos aprendiendo y ahorita yo creo que ya sí sería como un win remarcable para sky y sería como le ganaste a un palo que ya está sí mucho más sólido en el juego o sea cuándo fue la última vez que un pablo o sea un buen pablo perdió o sea contra don papi solo contra don papi en la antaño no 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 con con su decay apenas ajá acuérdate en youtube no 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 en el en el 4 por eso en antaño ah antaño es antaño ya pues sí eso no sé amigo apenas andaba viendo los bots sí es antaño son como de hace 4 años eso 3 años no y no los de don papi o sea con su decay contra pablo youtube pero eso fue como una vez no ajá en o sea fue para el summit y que quedó y ya se puso feliz don papi pero bueno ah pero fue en pools sí en pools no que no cuenta no lo cuento ok ok para mí es cuando don papi le ganaba así con cloud mutuo en smash 4 hace 4 años no y yo no estaba o con capi capi mutuo le ganaba en serio sí estaba loco wow qué tiempos aquellos un montón de pommels que aparecen en prehistoria un millar de pommels un incinerador que no 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 él no me gustó esa opción pues fue un esta un kale mary es a ver si pega porque pablo puede que no se lo espere pero es pablo pablo es súper paciente pablo no no se ha regalado y cuando pablo no haces eso sí no y mucho menos con lo bien que ha estado jugando pero bueno digo la ventaja no es tanta no y le puede servir también como para que pablo espere opciones tontas entre comillas no o sea dauntiles excelente dauntiles muy buenos dauntiles por parte de sky no sé si son 2 frames o si es que según yo wolf se pasa ah se pasa según yo o sea si le está por lilac como está así ah no pero fue como un recovery horizontal entonces pero también se lo hizo en pokemon por ejemplo maybe si es 2 frames entonces pues en cualquier caso muy muy buenos dauntiles y ya se fue ya se fue pensé que casi sobrevivía sí yo también yo no sé si fue di ahí o fue wolf roto pero bueno ambos bueno no este el cine no se la ve excelente read pablo ahí está jugando ya lo tiene sí ya tiene momentum vamos a destacar ay no tampoco te pases pablo pero fue safe ajá sí es mental es como te estoy aventando golpes y si te pone nervioso contra un wolf sí la neta y más cuando estás en 103 de porcentaje ok aquí hay chance para skyj y no sé que hizo ahí puro le pero excelente shard si bueno backdrop no se va a ir no no se va verdad pero casi se va eh sí pero por el porcentaje no rage casi pero por el porcentaje no uy ay bueno este sí llegó y ahí lo tenía sí pero no reaccionó tiempo podría ser todo uy ya salió sí intentó ser un mega sweet un mangler un mangler un mangler un mangler de incinero lo mismo bueno 2-2 otra vez vamos en last game winners finals base lore contra skyj que onda tu crees que que va a ser el chance de que sky lo haga la verdad gane quien gane creo que va a estar bien merecido y están jugando muy bien ambos entonces sí sí no podría darte como un yo creo que va a ganar tal los veo jugando limpio o sea errorcillo aquí y allá muy normal errores de siempre pero ambos jugando muy bien sí sí la verdad sí vamos a joshis de brawl interesante pista es un stage muy favorable para el tigre toño ah por qué por el posicionamiento por el los ledges no son tan tan extensos por los lados el blast zone o sea sí pero 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 también pero que le dan la plataforma pues el backdrop va a matar mucho antes eso por ejemplo no o sea si tuviera 20% más por chance se moría backdrop va a matar el dark el side b va a matar si por ejemplo ahí neutral b uy no el side b es el alolan whip así va a matar uy de altura este escenario también es de los chaparros es como de los no tan chaparros pero no es muy alto entonces igual le favorece para matar por arriba ve ya lo ha matado sí y la plataforma del centro le funciona muy bien porque puede texturizar con side bs con el alolan whip bueno pues es casi que una está completa de ventaja por parte de de sky o sea creo que si sigue jugando tranquilo paciente lo va a lograr excelente de palo excelente no está pesadillo bueno te das cuenta ahorita me me fijé en otra cosa que es como favorable para sky j de este escenario y es que ay no que feo estuvo eso si estuvo cayó en el down smash como las orillas tienen ese como inclinación esa inclinación si ya hacer el down tilt tu premio mejor ah entonces puede trampearse así te das cuenta como va pescando lo más si 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 siento que pablo va va a bañar la pista en futuros matches justamente vamos a ver si ahora uy de nuevo buen tec y no va a hacer nada ok ahora es cuando pablo te tiene que castigar pero el combo breaker le va y ya lo mató ya lo mató no no es incastigable hay esa cosa si no y el shilstone está pues hasta obsceno si está grosero si si porque como ay ok ya grab y se muere por ejemplo ahí no este jp choque pablo ambos son palos jp choqueando una vida last talk last talk de pablo en winners que podemos ver un offset que nunca se ha visto antes hay otro tú si fueras sky j y tienes como una explosión de edgeguard te aventarías así salvaje a a pablo uy no 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 otra vez le entran smashes feos eh a sky j 2-2 last talk 2-2 last talk cualquier cosa puede pasar 30% vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa y ambos vamos pescando un graba ahí va el graba ahí va el combito no 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 vive vive uy ahí va va a empezar el edge trap va a empezar el edge trap va a empezar el juego de golf de modo pablo de modo pablo y uy choquea choquea nitillo ya voy we no te esperes cuídate cuídate ahí va estamos en las top brother ah y por dios se va a hacer mucho daño es que ya no es cuando no 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 uy 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 te pude matar no ay 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 ambos haciendo cosas raras y se quiso ver como la red list el arca lo saca el arca lo saca uy falla el 2 frame falla el down tilt neutral ay que van a empezar a rodar ajá y ambos se están choqueando están caseando el grab ahí se le graba ah uy de nuevo con la get off me de uy esto está va a ser una tontería ah gracias está muy paciencia mucha paciencia side side ay te dije ah que esta pasando uy le mató ahora es cuando ahora es cuando sky sky gano increíble con un fake 3 2 3 2 favor sky acaso ha empezado la nueva era de puebla el nuevo pablo no no nueva puebla el nuevo pablo el nuevo pablo pablo quitándole la corona a pablo solo que con un un juan de mas increíble este offset que estamos viendo pablo en losers brackets el nuevo pablo